Hola, hola hermosas, ¿cómo están? Espero que muy, muy bien y en el video de hoy les voy a enseñar un haul, un haul de mis rebajas, lo que he encontrado en descuento en estas últimas semanas, la verdad siento que en estas rebajas me conformé muy rápido, siento que desde que encontré el abrigo que les enseñé en el otro video, en un video pasado a estos, creo que en el de mis compras de Guadalajara, por ahí, por ahí, día de andar, o si no, en Instagram se las he enseñado 25,500 veces y en TikTok otras 3,000 veces, mi gabardina de piel que encontré en Zara, en Guadalajara, yo creo que cuando la encontré me rendí y realmente aquí he ido, pues, unas cuantas veces, entonces, no está tan grande, pero me siento orgullosa de mí porque ya no compro tanto y, bueno, mi problema no era comprar tanto, siento que a veces nada más como que no me ponía las cosas y eso sí es algo que me molesta y me gusta tener las cosas y las cosas que tengo, usarlas, entonces, vamos a empezar con unos pantalones que compré desde el primer día que llegué aquí de mis vacaciones de Guadalajara, fui a las rebajas, me compré este pantalón y no me lo he puesto, pero ya me lo probé, me lo he probado varias veces porque creo que ya hice una, una ida de regresar, pedí unas cosas online en Zara y siempre resulta que no me gusta, entonces, ya lo regresé y cada vez que voy a ir a regresar, me lo pruebo para ver si sí lo quiero o no lo quiero y siempre lo termino queriendo, entonces, es este pantalón beige, pero es que, ¿saben lo que me pasa? que yo a veces digo, oye, Cintia, sería muy buena idea que te compraras prendas de otros colores para que cambies del negro, ¿no? y este es como un color neutro, o sea que te va bien, pero después nunca me los termino poniendo, entonces, a veces por eso no me gusta ser arriesgada y prefiero seguir con mis prendas negras. ok, aquí está el código y yo no sé si, si sigue habiendo rebajas, pero me encanta, o sea, este no te queda, no se te va a ver así como que es la super cola ni nada, pero para esos días que quieres andar cómoda, se me hace súper bien y además, tiene este broche aquí, que ese es mi problema con muchos pantalones, que a veces como que si me caben de la cola y de las caderas, pero de acá arriba me quedan flojos, o se me hace un hoyo por acá atrás, entonces, este me gusta. entonces, este fue el primer pantalón, luego, me encontré esta chamarra tipo piel, que eso fue como que lo pensé, porque realmente a mí estas prendas me gustan más que sean de piel real, siento que es, pues, ay, ni voy a hablar de eso, ¿verdad? porque, como dicen, nunca hables de religión ni de política, con mucha gente, pero bueno, el caso es de que agarré esta chamarra, me gustó porque estaba oversize, el tono de café, porque si pueden ver es café, me gustó, estaba como de 129, su precio real era de 129, 109 o 119 por ahí, y estaba en 30 dólares, entonces, me gustó, me gustó que tuviera como ese mecate más colgando, y no tenía ninguna café, y yo recuerdo que tengo un set de short deportivos set y top café, y dije, esto se vería súper bien, y de hecho, creo que también ya me lo puse como una playera y los short café, porque no ha estado, o sea, aquí en Los Ángeles, un día te mueres de frío, el otro día llueve, y el otro día te estás asando, o sea, un día de los que te estabas asando, me la puse, y la verdad que me encantó, ya no tengo el, el ticket de este, pero, está bonita, luego, aquí tengo una bolsonona, me compré esta, según yo, era una liga para, o sea, es una liga para el cabello, como pueden ver, ya la abrí, pero ya me la intenté poner en el cabello, y no, yo no pude, no sé si esto sea, y luego lo leo, lo pongo en la app, y no lo lee, no sé exactamente qué es, está muy dura, y cuando le quiero dar como que la vuelta, no, al menos no soy tan ágil, ese día estaba apurada, aquí, bueno, ahí está el código, ay, pero a mí me costó 5.99, y es de piel, entonces, costaba 30 dólares, y dije, una liga del pelo, de piel, o sea, en mi mente, lo tenía súper bien, pero ya que llegué y me lo probé, la verdad, no sé cómo usarla, ok, esto no es de Sara, esto es de Lululemon, ya me los puse, debería de estar en la ropa, sus estos shorts, pero no quería que se me pasaran para enseñárselos, ustedes saben que yo estoy buscando una bolsa de Lululemon, bueno, no sé si sepan, si no me siguen por Instagram, no lo van a saber, traigo el pelo como que súper aplastado, estoy buscando una bolsa de Lululemon que no he encontrado, y la verdad ya se me está poniendo como que muy aburrido este, esta dinámica de estar checando la página siempre, de estar yendo a las plazas cuando voy, y preguntar por la bolsa, me estoy aburriendo, pero bueno, en una de esas checadas que doy en la página, me metí a ver como que lo que estaba en descuento, y me encontré estos shorts, y no sé, las que me siguen, o las que me ponen atención, sabrán que estoy como que muy en los shorts, que son así, que están de laditos, son un poquito más altos, me gustan mucho, y estos los encontré por 29 dólares, están bien cómodos, me gustaron, son contra el agua, tienen bolsas acá, y por 29 dólares, y el envío era gratis, los agarré, de Lululemon, a ver, acá, oh, en Zara, aproveché un día, yo creo que acababan de sacar como que un lote de vestidos, porque todos estaban como en 9.99, 12.99, este que me gustó estaba en 19.99, yo no sé por qué no me gustaron más los de 9.99, pero este vestido yo lo había visto desde que estaba en temporada, y ustedes saben que un vestido negro para mí, me encanta, tiene todo lo que me encanta, hombreras, bueno, no me gustan más, estos hoyos de aquí no me gustan tanto, pero cuando me lo probé, me quedaron bien, un poquito de arrugadito aquí, y la pierna abierta, la tela está bien padre, y la verdad que me gustó mucho, aquí está el código, y lo que me costó, muy triste, bueno, me hubiera costado, me hubiera gustado que me costara 12.99, 9.99, luego agarré este, que también me lo he probado infinidad de veces, pero siento que cuando me lo he probado, estoy como que inflamada al final del día, entonces como que digo, Cintia, ok, pruébatelos un día en la mañana, para ver si te quedo o no, es que también estos vestidos, no es como que te, es un vestido aguadito, la tela me encanta, y no te hace forma, y de atrás, tiene como estos, o sea, escotes, pero no tan escote, no es como que, si te puedes poner un brasier o todo, pero, como que digo, Cintia, siempre te sacan de apuro estos vestidos largos, largos, flojos, es como que te los pones, y unas sandalias, unos tenis, unas botas, y siempre sales, pero como que lo pienso, como que siento que de acá arriba, este corte no me favorece, como que me hace ver muy cuadrada, no sé, entonces, este lo estoy pensando, este era de 109, y me costó 12.99, entonces, o sea, la calidad se me hace muy bien el vestido, pero lo voy a estar pensando, luego me compré el típico vestido pegadito largo, pero me gustó que tiene como que un scrunchie a los lados, y ya saben que esos, que esos arrugaditos de los lados siempre te, te favorecen, entonces, ahí si lo hice bien, si miren, es el, la tela se parece, tiene una similitud, como a que será, las de skin, un poquito más brillosita, pero está muy cómoda, trae forro, entonces, la parte de arriba trae forro, se me hace bonito, y tiene aquí al ladito el scrunchie, no sé cómo se llama eso, arrugadito, y aquí está, el precio y el código, y oigan, ¿saben qué? también les voy a enseñar este, porque me encantó, esta marca de Skylar, me mandó una loción, que a mí estos perfumes, porque no es la primera vez que me los mandan, siempre, o sea, se asientan muy bien en mi piel, o sea, me duran mucho, y siento que, como que el olor sí combina con mi pH, no sé cómo, ya lo abrí, obviamente, y este es totalmente veraniego, vean qué bonito, este es una nueva, un nuevo aroma, a ver, es, no me voy a decir qué es, es pure vanilla, cotton candy, y coconut milk, te mueres, les voy a dejar el link, en la cajita de información, te mueres, está, está deliciosísimo, les dejo el, ah, huele como a limpio, el cotton candy, ah, delicioso, y como les digo, a mí me dura muchísimo en mi piel, les dejo el link, en la cajita de información, por favor, vayan a checar los, los, los detalles, además, este, ay, también lo puedes, es hipoalergénico, es, ah, seguro para, eh, piel sensible, y además, es eco-friendly, y no prueba en animales, me encantó, así que si están interesadas en la marca, eh, pueden checarlo en el link que les voy a dejar, continuamos, también en Zara, me encontré con estos shorts, yo, yo creo que cada rebajas, me compro unos shorts de estos, en diferentes tallas, me terminan quedando diferente, pero yo digo que son una ganga, porque estos shorts, en verano, siempre te los pones, así que, los vi, y sin pensarlo, vi que eran talla 42, dije, estos me han quedado un poquito más flojitos, según yo, porque ayer, que salí por unas bebiditas, me puse unos pantalones, de Zara, de esos de los, como mom jeans, que no tienen, eh, stretch, 40, no hubo poder humano, que esos pantalones me cerraran, yo estaba tan triste, después ya se me olvidó, y me comí bien a gusto, mis taquitos, y mis, y mis bebiditas, pero, dije, yo creo que se achicaron, dije, unos eran estos de la mica, pero bueno, el caso es de que, yo creo que estos 42, me van a quedar a penitas, yo cuando los compré, dije, ay, me van a quedar holgaditos, así para que se me vea, como oversized, yo pienso que esto, me va a quedar apretado, ok, me compré este vestido blanco, lo encontré el día, ese que les vi, como un rack lleno de vestidos, es en talla large, y ahí está el código, la verdad, yo no soy de vestidos blancos, tengo siglos, que no me compro un vestido blanco, creo que cuando, en mi celebración, de cuando cumplí, 30 años, ahí me puse un vestido blanco, me acuerdo, creo que esa fue la última vez, que me puse un vestido blanco, que yo recuerde, pero vi este, y lo agarré, y me lo eché como, y me al montón de ropa, fui y me lo probé al probador, y aunque yo ya estaba, como un poquito inflamada, me quedaba bien, es que la tela es gruesa, y tiene los cortes, o sea, como, el de estos, o sea, estira así, entonces, como que te hace una ligera fajita, entonces, este me gustó muchísimo, y, este mismo día, de los vestidos, también encontré este verde, y dije, ay, Cintia, pues mira, un vestido verde, nunca está como de más, así que, pues agarré el vestido verde, tiene como brillitos, pero dije, ay, se puede ver divertido, como con una chamarra, o algo así, esta bolsa ya está, y, a ver, ¿qué traigo aquí? Esto no es de clear, esto no es de rebajas, oigan, fui a la tienda esta, ya es lo último, estoy segura que ya es lo último, fui a esta tienda de Paxum, porque Mika quería entrar, y yo me fui al área de clearance, y decía al área de clearance, compra uno de esta sección, y llévate tres gratis, y yo, dije, ok, y la razón por la que fui a ver esta sección, es porque vi este suéter, y dije, ay, que a gusto, este está como padre, me gustó, y, pues, dije, ok, aquí, ¿qué dice? California, Pacific, somewhere, Los Ángeles, y dije, lo vi, y este costó, $34.99, en talla large, entonces, si compraba este, que tienes que pagar el más caro, te llevabas tres gratis, y agarré esta playera, que esta la verdad la agarré, porque ya no sabía que más agarrar, había como muchas cosas en talla XS y S, y dije, bueno, mira, estas playeras siempre debajo de un blazer, te sirven, agarré esta faldita, que también, yo digo, esta la veo muy grande, pero les juro que me va a apretar, es extra large, pero, ay, yo sé, ya como que me la vi, dije, esta es mi talla, pero bueno, no vamos a hablar de eso, ¿tiene short abajo o no? Sí, tiene short abajo, y estas falditas a mí siempre me encantan, las tengo en negro, creo, creo que nada más el negro, en blanca, creo, y entonces, esa fue la segunda prenda, y la tercera prenda, obviamente, una sudadera negra, esta es, me gustó, porque una sudadera negra siempre está bien, y es como, es crop, súper bien, entonces, por todo eso, terminé pagando como 34 dólares con el TAS, se me hizo súper, súper bien, qué paz me va a dar, y ya voy a poder acomodar esto, les juro que tenía aquí como que las bolsas, y yo no descansaba, pero bueno, no se me olvida nada, ¿verdad? No se me olvida nada, ok, les mando un abrazo bien, bien grande, y nos vemos en el siguiente video, bye, bye, bye,